Que bien anda jugando el regalo por el estado de Guanajuato Don Ángel en cuadra San Francisco le dio un punto muy bueno a sus cascos El señor Avelino González trae caballos para andarse topando El tritón de la cuadra Malinto le ganó por error en las puertas Pero les gustó mucho su paso sin llevar su postura completa Porque después les blanca la crema Y arranca señoras y señores Le pagó castigó el supercaro Porque no había pesado su viento Por el plan social de la Catrina La yegua andaba en un gran momento El regalo en Dolores Hidalgo Esa tarde voló por el viento Al albañil pagaron castigo No era un buen momento pa' jugarle El corita de cuadra Malinto Al regalo quería enfrentarse Tres carreras se habían casado Le bastó una para retirarse Y se va el saludo para los hermanos González, Gilberto, Víctor Hugo, Ismael y Juan Para Chumito Rayado, Quique Tatea y Alillo Te apoyan al regalo Y muy especial para Eric Tadeo Al zafiro lo atendió entre rayas El carril polvorín fue testigo El regalo se vio muy violento Para muchos ese era su estilo Tiene muy buena mano don Ángel Y la confianza de Avelino De San Lázaro les llegó el reto Era hora de toparse a ligero Dos cincuenta con el albañil Y le gano en la voz de Moreno Ya no fue a Dolores ¡Gracias!